Yo creo que en 30 años no había visto yo tanto, el tiempo tan bueno aquí en Igualero, ¿eh? Oye, ¿cómo no? Para Nicolás, lo tenemos por ahí, un asiduo de la orquesta Roquecan. Que no baila, pero está por ahí. ¡Muy bien! Que no baila me siento, deseo que estés conmigo, me quedas a la medida, por eso que te lo digo. ¡Que te lo digas, ay! ¡Pues a mi amor! Si me quedas a la medida, si me quedas a la medida, que me gusta porque eres buena, eres bonita y porque eres herida. Si me quedas a la medida, si me quedas a la medida, que me gusta porque eres buena, eres bonita y porque eres herida. Mira mi amor, si me quedas a la medida, si me quedas a la medida, que me quedas a la medida, que me quedas a la medida, por eso que tú me encantas. Entre noches soñé contigo, si me quedas a la medida, que me quedas a la medida, que me gusta porque eres buena, eres bonita y no porque eres herida. Tú me quedas a la medida, tú me quedas a la medida, que me quedas a la medida, y me gusta porque eres buena, eres bonita y no porque eres herida. Yo me enamoré a primera vista, de tus lindos ojos, de tu linda boquita. Yo me enamoré a primera vista, de tus lindos ojos, de tu linda boquita. Me tiré caminando por la plaza, la primera vez que te miré. Yo estaba sentado en una banca, era de tardecito, empezaba a anochecer. Y de pequeña tarde, de ti me enamoré, de tu ojos y boquita, yo no los olvidé. Me piensé a mi gritante, yo te empecé a querer. Yo me conquistaba, sería un momento grande. Yo me enamoré a primera vista, de tus lindos ojos, de tu lindos ojos, de tu linda boquita. Me quiero una sonrisa, de tu linda boquita, para llevar la santa dentro de mi corazón. Y esto es un poquito, quiero una piradita, para que te des cuenta que suspiro por tu amor. Y esto es un poquito, quiero una sonrisa, de tu linda boquita. Y a monitos ojos tienes chiquita linda, de ti te deja. Y tu lindo caminar, hace que luzcas, te tomas becas. Cuando te miro, quisiera besar tus labios muy dulcemente. Espejarte entre mis brazos, y así quisiera quererte siempre. Pero si tu linda, si tu aceptas que yo te llevo. Haga que mi corazón, quise contento con tus placeres. Yo no te guardo record, así quisiera quererte siempre. Pero si tu aceptas, debes tener cuidado. Fijarte a un lado, en donde podés los bien. Porque a mi amor y a mi corazón, ya lo han dejado. Como mi gana, siempre lo han sido, si amas de cien. Fijarte a un lado, en donde podés, si amas de cien. Fijarte a un lado, en donde podés, si amas de cien. Tiquita linda, de piel canela. Y tu lindo caminar, hace que luzcas, mucho más bella. Cuando te miro, quisiera besar tus labios muy dulcemente. Espejarte entre mis brazos, y así quisiera quererte siempre. Pero tiquita linda, si tu aceptas que yo te quiera. Fijarte a un lado, en donde podés, si amas de cien. Porque a mi amor y a mi corazón, ya lo han dejado. Como mi gana, siempre lo han sido, si amas de cien. Eso, muchas gracias. Gracias.